Arquitecto Cordero, si hay una elección de esta elección del día de hoy, es que los partidos tradicionales han quedado un poco fuera de juego. Si uno suma, consolida los votos de Rafael Correa y Guillermo Lazo, tiene las cuatro quintas partes de los votantes, lo cual dejaría una quinta parte a partidos vinculados. Y ni siquiera eso sería cierto, con los partidos clases, sino que hay gente como Mauricio Rodas, por ejemplo, que ha emergido como una persona que, teniendo un partido nuevo, tiene una votación interesante en términos comparativos con los otros candidatos. Esto hace parecer a una derecha ideológica en el mapa político, y eso es un cambio significativo, cualitativo, en comparación con años anteriores. ¿Cómo eso podrá repercutir en el trabajo legislativo de cara al nuevo periodo? La democracia tiene que entender que hay fuerzas que siempre necesitan estar representadas. La derecha no se mata por decreto ni porque somos más los que no somos de derecha. Pero hoy cuando veíamos los resultados estos de los Exipol, con Freddy Ellis, estaba a mi lado, a ambos se nos vino a la mente el año 96, cuando empezamos a hablar en la campaña en la que él era candidato del viejo país. Yo creo que hoy día estamos, este retrato, en el velorio del viejo país. Lo que tú acabas de decir es exactamente cierto. Es decir, aparecen nuevas figuras de una derecha ideológica que nunca va a desaparecer. Seguramente eso va a elevar el nivel de debate. Está muy claro, ellos no quieren impuestos. Nosotros decimos que sí, que vamos a seguir cobrando impuestos, no a los pobres. Los pobres no pagan impuestos. Se cobran los ricos, se cobran los que tienen ganancias, se cobran cada vez más impuestos directos para justamente distribuir la riqueza. Pero al otro lado tenemos otras fuerzas ideológicas que juraban que si es que ellos ganan, pues que los pobres se arreglen. Ellos no cobrarían impuestos. Se eliminarían ellos mismos los impuestos que están pagando. Y lo que tú dices, realmente estas figuras nuevas que aparecen por primera vez, de pronto les entierran a las viejas figuras de ese viejo país de la derecha. Y insisto yo, ojalá haya oposición. La oposición es democracia. La oposición es importante para avanzar. La gente inteligente le hace bien al país. O sea, tenemos contradictores. El pensamiento uniformado no existe primero. Y es lo contrario del desarrollo. Es decir, nosotros mismos nos alentamos el debate dentro de la Alianza País porque creemos que el debate enriquece.